¡Atención, alumnos! Vuelvo a recordarles que el polvo rosado de los expendedores de jabón no se come. Así que, por favor... ¿Qué tal, escuela? En lugar de cosas aburridas, hagamos una fiesta para bailar K-pop. Oye, ¿te parece que está bien que hagamos esto? ¡Por supuesto! ¡Suelten a los cachorros! ¡Waybright! ¡Woo! ¡Bunchoy! ¡A mi oficina! ¡Ahora! Toda tuya, Marcy. ¿Fue grave? Nah. Dijo que le gustaría que usara mis habilidades para liderar algo positivo. Le sorprendió que haya hackeado el sistema de altavoces y me dijo que no lo volviera a hacer. ¡Te toca, Tian! ¡Te lo dije! No tienen de qué preocuparse. ¡Así es! ¡Nos vemos enseguida! ¿Qué pasa? Pasa que estoy preocupada por ti, Bunchoy. ¿Ah? ¿Yo específicamente o...? Sí. Sasha saldrá adelante con su carácter mandón y Marcy puede que resuelva el hambre mundial o algo así, pero... Tú siempre dejas todo incompleto. No has podido terminar ninguno de tus trabajos. Eres una chica lista, pero te falta dedicación. En ti veo a una persona que fluye por la vida buscando siempre el camino fácil. ¡Pero me gusta el camino fácil! ¡Es fácil! Que sea fácil no significa que esté bien. Ahora no me mientas. Las otras dos te forzaron a hacer esta broma, ¿no? ¿Qué? ¡No! Ok, sí, tal vez... Escucha. Quiero que escribas una redacción para darme... ¿Qué cosa? ...sobre lo que quieres hacer con tu vida y lo que estás dispuesta a hacer para que eso suceda. ¿Qué? Sasha y Marcy no dijeron nada de escribir redacciones. Eso es porque no tuvieron que escribir ninguna. Oh. ¡Ay! Ann, debes elegir qué tipo de persona quieres ser. No lo olvides. Oh, Ann, mañana no es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños por adelantado!